Vivian Charries, de Naranjito, Puerto Rico, se mudó en el 2008 a Houston. Ella había estudiado biología marina, pero no pudo encontrar trabajo en su campo y por eso decidió quedarse en la casa cuidando de sus dos hijas. Un día dije, ay, voy a hacer bizcochos o cake para amistades mías. Hoy cumpleaños tal persona, vamos a hacer un cake. Compré un libro, cualquiera, y empecé. La idea tomó forma en el 2009 cuando participó en el festival puertorriqueño que se celebra cada año en Houston y de ahí surgió el nombre de sus productos BB Sweets. Yo empecé además de con cake, con polvorones, besitos de coco, flan, pequeños bizcochos de zanahoria. Y ese año fue cuando incorporé los limbes. Llevé unos 700, 800 limbes y prácticamente los vendí todos. Aprende a prepararlos usted mismo. Limbes de piña. Utilice de 20 a 25 onzas de jugo de piña, 20 onzas de piña molida y 20 onzas de agua y azúcar al gusto. Mezcle todo en una jarra para jugo. Vierta la mezcla en vasitos de plásticos de 7 onzas. Lleva al congelador por unas 3 horas o hasta que el líquido esté congelado. Para preparar los limbes de crema o mantecado, utilice 4 latas de leche evaporada, 4 latas de agua, azúcar al gusto y canela al gusto. Para la preparación, mezcle todo en una jarra para jugo. Vierta la mezcla en vasitos de plástico de 7 onzas y lleva al congelador por unas 3 horas o hasta que el líquido esté congelado. Reportando para Semana News, Silvio Ben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!